Bueno, continuamos con Charlas de Café, llegamos ahora hasta el Centro Cultural de la Estación y estamos más precisamente en lo que es el estudio de grabación de este espacio que la verdad que es un lugar de privilegio para la ciudad y que nosotros queremos visibilizar porque tiene novedades, así que vamos a hablar con quien está a cargo de este espacio hace pocos meses Darí Briar, bienvenida a Charlas de Café, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Carla, todo bien? Muy bien, y un colaborador de cultura que hoy nos tiene grandes novedades que es el señor Gonsa Duport Bienvenido a Charlas de Café, ¿cómo están? Bienvenidos a ustedes Bueno, gracias por recibirnos, la verdad, para compartir un poquito lo que pasa, puertas adentro de este lugar que es mucho, me parece, Darío, y vos ahora como artista, como músico, también desde este otro lugar lo debes estar valorando un montón, me imagino Sí, tal cual, principalmente en estos tiempos de pandemia es importante el aporte que está haciendo el estudio en este momento abarcando a todos los músicos, artistas, de todas las ramas ahora incorporamos lo que es el podcast, que está buenísimo también una alternativa ahí para hacer con el audio y bueno, nada, estamos con las puertas abiertas para todos Muy bien, es una propuesta a la que puede acceder cualquier artista local de manera gratuita y ese es un dato no menor, porque hoy en día los costos de grabar deben ser realmente caros Sí, tal cual, es gratuito, puede acceder cualquiera, exactamente Sí, sí, esa es la novedad, es lo que por ahí la gente no sabe y está bueno informarse Juanza, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con esta novedad ya que Darío lo mencionó de los podcasts que me parece genial, la verdad, lo felicito, te felicito por esta iniciativa y contarle a la gente primero que está al otro lado y no sabe que es un podcast ¿de qué se trata esto? Sí, los podcasts básicamente son contenidos sonoros, digitales que todo el mundo puede acceder a través de, por ejemplo, una de las plataformas es Spotify, con las que nosotros estamos trabajando, subiendo los contenidos ahí y pueden ser de diferentes, digamos, el contenido del audio puede ser, de charlas de amigos Café, por ejemplo, este programa podríamos adaptarlo Por ejemplo, por ejemplo, si nosotros los que venimos desarrollando fue en un primer, digamos, prueba fue un trabajo interinstitucional con el colegio holandés a cargo de Leticia Roldán, que ellos trabajaron en una publicación entonces nosotros hicimos, digamos, el soporte sonoro desde acá e hicimos un podcast con parte de esos relatos y nos pareció algo genial de poder comenzar esto a trabajar desde la Dirección de Cultura a través del estudio de grabación a través con el recurso humano de Darío y con la escuela, con la parte de educación y esta cuestión interinstitucional de poder trabajar conjuntamente y visibilizar el contenido de ellos a través de herramientas de la Dirección de Cultura Creo que es un combo que sirvió para todos está buenísimo compartirlo y que la población, la gente de Tres Arroyos tenga acceso y sepa lentamente de qué se trata todo este tema de contenidos digitales que ese es el objetivo final de la Dirección que es poder sumar todo el contenido del acervo cultural literario a las plataformas digitales para que todo el mundo hoy pueda tener acceso a parte de ese acervo que es lo que estamos invitando ahora hicimos, en el día de ayer presentamos el primer, digamos, podcast oficial que lo hizo Melina López de Pina donde Darío dio soporte con la composición de la música acompañando los relatos y la verdad estamos muy contentos primero porque, vuelvo a repetir es una herramienta para los escritores de poder escucharse y visibilizar lo que hacen y además tienen el material ellos mismos pueden disponer de ese material para presentarlo para presentarlo, para becas para ellos mismos escucharse es algo que muchas veces nada, el común denominador de la gente no lo entendemos porque lo recibimos pero no nos damos cuenta del valor que tiene y creemos que como herramienta va a ser algo que va a sumar a la cultura de desarrollo tratamos de eso de visibilizar lo que tenemos de utilizar las herramientas y potenciarla así, potenciarlo para que todo el mundo tenga acceso a nuevos dispositivos y maneras digitales que también viene por ahí yo creo que uno una visión que tenemos que tener es eso utilizar esas cuestiones y pensando un poquito más allá en lo que viene sabemos que es lento porque todo el mundo tiene que saber interiorizarse que es un podcast cómo accede que quizás ahí es una parte que va a ser lenta pero creo que mostrando lo que hacemos dan pasos a otras cosas también generacionalmente hablo digo que es un público entre 18, 30, 40 años que accede fácilmente sabe lo que es un podcast sabe cómo ubicarlo cómo copiar un link bueno también tenemos que pensar a otras generaciones que quizás pueda ser con un audiolibro digo es todo un trabajo que vamos a ir desarrollando a través del tiempo y que lo de ayer y lo de la escuela con el Colegio Holandés fue un puntapié como todo para ir sumando cosas ¿Pienso en un futuro cuando esto esté más aceitado en todos aquellos profesionales que brindan servicios ¿no? como de marketing de finanzas y que de repente tienen mucho contenido de valor para aportar que le puede servir a los oyentes y que a la vez para ellos como decíamos es una posibilidad de difundir sus servicios y de posicionarse e inclusive llegar a otro público porque en un podcast te escucha de repente el mundo entero bueno de eso se trata ¿no? que es lo interesante que creo que fuimos descubriendo si bien uno tenía en claro en el momento que empezamos el proyecto pero las personas que van participando van así cuando lo ven digamos en el producto final ya terminado el link que lo pueden escuchar siente que lo puede escuchar nada todo el mundo no solo acá en Tres Arroyos sino afuera un contenido de calidad exacto y también que lo pueden así lo bueno de esto es que no solo lo pueden escuchar en cualquier momento en cualquier lugar que también lo pueden bajar y escucharlo cuando quieran digo son esas cuestiones creo que tienen que ver con la tecnología que están buenas poder manifestarla y mostrarla utilizando insisto el recurso humano local la gente que está acá darle la posibilidad de las herramientas que disponemos desde la dirección y este estudio exacto que es algo como hablábamos antes y vos hablabas con Darío es un estudio que así en el distrito no hay en la zona no hay otras direcciones que tengan la posibilidad si bien no es algo que puedan grabar un disco súper profesional y demás pero tienen todas las herramientas para trabajar con los demos de sus temas digo hoy contamos con Darío que digo no tengo que explicar demasiado pero porque todo el mundo lo conoce como trabaja y lo profesional que es entonces digo son cosas que tenemos que comenzar a aprovechar desde buen sentido de potenciar y entender que es una herramienta que es mejor para todos y de esta forma crecemos y crece la cultura en desarrollo desde el contenido desde el recurso desde las herramientas creo que por ahí es el camino por supuesto y además apropiarnos de estas posibilidades también hace que que las pongamos más en valor Darío contame para vos cómo fue la experiencia de editar un podcast porque en esto me imagino que era de las pocas cosas que no tenías experiencia o si habías editado no o sea no no un podcast pero bueno es un básicamente es una grabación de una voz un relato entonces no varía mucho o sea si viene depende el tipo de relato por ahí de la forma en que se relata puede variar un poco el sonido pero en realidad es como grabar una voz pero digo a un relato literario la música le hace un montón la diferencia en cuanto al contenido no tal cual si si vos te referís a la música que hice ah si si tal cual tal cual si fue raro pero está bien está perfecto está buenísimo o sea es tenía que ser una música que no invadiera que acompañara lo cual es complicado porque de la música es como que uno tiende a darle importancia entonces como que se te ocurren cosas que decís no me gustaría pero no da no claro tiene que ser como es otro ejercicio más lineal claro es como hacer menos el ejercicio de hacer menos y muy básico muy lineal muy de fondo está bueno a mi me gusta me gusta mucho igual también como me hace acordar cuando trabajé en algunas ediciones de cortos para sí en ese tipo de cosas donde requieren músicas que por ahí decís no pasa nada pero tiene que estar no es la música pero no es el protagonista pero si no estuviese se notaría claro acompaña ambientar exactamente bueno me encanta nos tenemos que ir despidiendo chicos muchas gracias por recibirnos quiero onza que me digas que le digas en realidad a toda la gente que de repente se está sintiendo interesada por esta propuesta cómo pueden comunicarse cómo pueden saber más cómo pueden contactar se pueden comunicar a la dirección de cultura y de ahí programamos una fecha y los vamos armando es sencillo también creo que eso tiene está bueno el aporte de ustedes siempre con este tipo de notas que nos dan la posibilidad de expresar de que la dirección y el estudio está abierto a toda la comunidad y a todos los artistas básicamente es eso es un servicio gratuito tal cual y que uno está es el instrumento para poder capitalizar la intención de los artistas es eso que están todas las herramientas a disposición de quien lo necesite bueno muchas gracias Darío también bueno gracias a ustedes perdón por los inconvenientes no pasa nada no se notó en cámara todo vuelve es una bueno y así entonces compartimos la propuesta que está disponible para todos ustedes desde el centro cultural la estación tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria tenemos mucho más charlas de café por delante y antes contarles que por supuesto Calio Amoblamientos tiene todo lo que necesitas para hacer más cálido tu hogar y un dato súper importante es que Calio Amoblamientos hace envío sin cargo y además se encarga de todo lo que tiene que ver con el arma de los muebles en el domicilio sin cargo también datos súper importantes así que te mostramos todo lo que tiene para vos vamos a ver Gracias por ver el video.